Música Nuevamente vinimos a Plaza Luro para hablar con Liliana porque la semana pasada presentamos un nuevo lugar, una nueva área de tratamiento médico y esta semana hay más novedades. ¿Cómo estás, Lili? Hola, ¿cómo estás, Cristina? Un gusto de nuevo verte. Bueno, nuevo centro. Nuevo centro, centro de prevención ocular acá en Plaza Luro con un grupo prestigioso de médicos con alta tecnología haciendo chequeos preventivos para todo lo que es la problemática en la vista, la salud ocular. Así que bueno, ya están atendiendo aunque su espacio físico no está todavía terminado pero tienen en el local de Clínica Mar del Plata, están haciendo ya la consulta. Bien, tecnología de avanzada. Y avanzada con todo lo que es la salud ocular. Ah, antes que nada, este centro de prevención ocular, ¿trabaja con Mutuales? Trabaja con todas las obras sociales, Mutuales y también con IOMA. Así que bueno, los invito a todos que vengan a atenderse acá en Plaza Luro. Contame, ¿qué otros centros, qué otras partes de salud hay? Bien, tenemos el centro médico urológico, el centro metabólico integral. El metabólico integral atiende todo lo que es la patología de diabetes, pie diabético, esta compañía de nutrición, cardiología, neurología. ¿Tenemos una novedad más? A ver. Ya abrimos los dos consultorios que estaban previstos para odontología de IOMA. Bueno, así que tenemos entonces el centro metabólico integral, el centro médico urológico. Todo para tres prestigiosos profesionales de Mar del Plata atienden aquí. Después tenemos policlínico. Después está el policonsultorio norte con todas las especialidades, con atención exclusiva IOMA. Y la clínica Mar del Plata con especialidades para la atención exclusiva PAMI. También, de tanto urología como diabetología, atiende PAMI. Bien, también tenemos laboratorio. Laboratorio AC, desde muy tempranito, a las 7 y media ya pueden venir y están con extracciones hasta 12.30. Tenemos el anexo de IOMA en esta zona, lo cual descomprime mucho la zona central de Independencia. Así que también se pueden acercar. Está ya con horario de invierno hasta las 13 horas. Farmacia Previlei, tenemos Luster, tenemos... Kinesiología. Sky, el centro kinesiológico. No se olviden, atiende IOMA y atiende PAMI y otras obras sociales y particulares. Así que también está bueno que se acerquen. Bueno, como verán, hay un gran centro de salud aquí en Plaza Luro con estacionamiento a la vuelta, estacionamiento gratuito. Es una gran comodidad, les puedo asegurar. Y bueno, atienden todas las mutuales, necesitan turnos, pueden comunicarse a cada uno de los consultorios. Si no, en el Instagram de Plaza Luro hay muchísima información. Sí, hay un link tree en el Instagram, vayan, pongan Plaza Luro y hay un link tree, un espacio que van a ver, lo tocan y cuando se abre van a ver direccionalizado lo que necesitan. Tocan ese botón y les va a dar o el WhatsApp o la página o la información directa de cada centro de medicina que tenemos dentro de Plaza Luro y de los comercios también. Así que está toda la información. Como verán todo el tiempo gente yendo y viniendo, que se viene a atender, que viene a comprar, porque también vienen a comprar tanto a Delicioso como a los otros locales, a la fiambrería. O vienen a hacerse un tratamiento de estética que también lo encuentran aquí en Plaza Luro. Bueno, Lili, el mes que viene habrá más novedades. Sí, el mes que viene tengo más novedades, seguramente. Bien, entonces, el mes que viene aquí estaremos nuevamente. Gracias. No, a vos gracias, Cristina, por de nuevo estar con nosotros. Muy amable.